hola chicos es era cristina y aquí estoy reaccionando a la presentación que tuvieron peso pluma y nikki nicole en los billboards 2023 o los latin billboards 2023 donde cantan su canción por las noches remix yo voy a confesar que no he escuchado a la canción yo sé que es súper popular yo sé que peso pluma está en todos lados nikki nicole también pero de verdad que peso pluma está teniendo como que un boom impresionante yo todavía no soy alguien que lo escucha mucho debo admitir así que no sé vamos a ver cómo este cómo nos va en esta para ver si ustedes están interesados en ver más reacciones mías de peso pluma y de nikki bueno de nikki si algo más si se reaccionó más este pero nada dijeron que esta presentación estuvo súper súper buena y empezaron tal vez hizo que empezaran a hacer rumores de ellos dos tablets saliendo yo no estoy segura así si los rumores son ya de antes o si son justo después de esta canción o sea de esta de esta presentación así que vamos a ver qué nos trajeron los chicos aquí en los premios billboard la verdad que a mí me gusta mucho el mexicano regional así que la verdad es raro que no no lo que tengo entendido es que eso es como que su género principal no qué serán esos símbolos ahí a peso pluma el micrófono está como un poco bajito lo único si escucha que había en problemas de audio en la los premios a los 2 pp nn u Ajá, ok Pero la sonrisa, ok, ya veo de dónde salen los rumores Y ahora sí como, bueno, ¿de dónde salen los rumores? Ajá Sí, ok ¡Ay, qué belleza en el fondo! Mmm ¡Qué impresionante los gráficos en el fondo! ¡Mmm! ¡Uh! ¿Qué? Ya Ah, el micrófono me tiene un poco... Frustrada Uff, qué bella esa última imagen Ajá Ok, se acabó y me encantó el escenario Me gustó mucho los colores que fueran, ajá, rojos Estaba, bueno, el negro Y que ellos estuvieran vestidos de blanco porque resaltaban un montón Y me gustó mucho ver a la banda ahí, o sea, que estuvieran tan presentes Lastimosamente yo creo que los micrófonos estaban teniendo como que problemas Y de vez en cuando se me hacía un poco difícil, este, como que entender las palabras O hasta escucharlos a los dos Yo creo que el de peso estaba un pelín mejor que el de Nicki Pero me pareció bastante interesante como que el estilo de mexicano regional Porque bueno, yo esto lo había dicho porque yo la canción que he reaccionado de él Es la que tiene, con Becky G, Chanel Y que tal vez es un mexicano regional un poco más lento de lo que yo estoy acostumbrada Ustedes me explicaron, chicos, cómo es el estilo Ahora no me acuerdo, perdón, pero sí me lo explicaron Muchísimas gracias Este, entonces sí me parece interesante como que este estilo de música Este, y que esté siendo tan popular Me parece súper chévere y súper divertido Porque bueno, de verdad que es un género muy, muy divertido Como que, como que se siente mucho en este estilo de género Y me encanta que esté teniendo tanta popularidad con peso pluma Pero sí sentí que bueno, justo la presentación lastimosamente Los micrófonos para mí no estaban funcionando muy bien Entonces estaba un poco difícil de entender la letra de la canción Veo la química Sí creo que me imagino que llevan saliendo hace más tiempo No, si es que están saliendo, si es verdad Déjenme saber en los comentarios, chicos, por favor Yo quiero saber todos los chismes, todo el tiempo Todo el tiempo quiero saber los chismes Porque hasta donde yo me había quedado, este, Nicki Nicole seguía con trueno No, mentira, yo se me enteré que ella y traen otros cortaron Sí, eso sí me enteré No, no, sí, eso sí Pero no tenía ni idea de que estaba con peso pluma Pero por la sonrisa que él le da Y también vi que después estaba como que Como que se abrazaron o algo así después de la presentación Sí, claramente Pero creo que es acto de ese señor un tiempito Me gustan todos los chismes Déjenme saber en los comentarios, por favor Bueno, esta fue mi reacción a la presentación que tuvo Peso Pluma con Nicki Nicole de su canción Por las Noches Remix en los Latin Billboard Awards 2023 Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes, ¿qué les pareció la presentación? Si también estuvieron un poco frustradas con el micrófono O si ustedes como que no sintieron ningún problema Y les encantó súper a full Este, los aman como pareja Los aman individualmente O si tal vez no conocían a Nicki Nicole Y la conocen ahora por peso pluma O viceversa, ¿no? Porque también, exacto, yo conozco más a Nicki como yo dije Entonces, no sé, déjenme saber en los comentarios También pueden encontrar en todas las redes CES Y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!